Hoy te quiero adelantar por haberme hecho feliz Por haberle dado vida, por el corazón, gracias por eso decir Yo llegué a conocer el amor, no da su impresión Que el corazón, que el corazón, que el corazón, que el corazón, que el corazón Y que el hombre quiere recordar mis pensamientos Hoy te quiero adelantar por haberme hecho feliz El hombre quiere recordar mis pensamientos Lo mando junto de mi corazón y yo soy tu vida, me lo deseo decir, me enamoré. Yo soy el mundo, yo soy el mundo, yo soy el mundo, yo soy el mundo, yo soy el mundo que me da la vida. Yo soy el mundo, yo soy el mundo, yo soy el mundo, yo soy el mundo. Yo soy el mundo, yo soy el mundo, yo soy el mundo. Yo soy el mundo, yo soy el mundo.